¡Suscríbete al canal! ¿Esa era hace rato? ¡Ah! Eh, Gm, ¿todavía recuerda mi nombre real? Eh... ¡Emily! 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 ¿Cómo voy a olvidar? Por favor, Sakura, me ofendes. ¡Espera que soy malísimo con los nombres! ¡Emily, claro! ¡Sí! ¡Emily! ¡Sí, sí! ¡Si no me equivoco, es ese! ¡Bien! ¡Vamos a ver por acá! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, ¿qué pasó? Voy a sacar mi meme de Barbie. ¿Qué pasó, amiguito? ¡Vamos! ¿Qué puede ser? ¡Qué maldito te olvidaste de mí! ¡Siempre veo tus streaming! ¡Perdóname, Jan Paul! Es que... Como viste hace un instante con el caso de Sakura Soy muy malo recordando los nombres Y sobre todo recordando varias cosas Sobre todo ideas Idees soy muy malo recordándolo Por eso siempre noto todo Se suicidó ¡Ah! ¿Qué fue? ¡Eh! ¡Sí! ¿Cómo me voy a olvidar? Estuvo pensateo un ratito ¡Sí, por eso! ¡Bien! Ahí que me quieren fusilar como tanto ¿Cómo eres tan pro? Mentira En realidad me acostumbré a jugar Este, con varios tipos de armas Por eso es que... ¡Ah! Por eso es que parece Jeme, casi no veo el streaming ¿Por qué, Sakura? ¿Qué ha pasado? Cuéntame tu historia Cuéntamelo todo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! Me recontra lajea de este Mike Rolls ¡Mentira! Al contrario Mike Rolls es un poquito más ligero que otros juegos ¿Sabes? Vamos a agarrar la que está de espalda ¡Ah! ¿Qué fue eso? Eh... ¿Te acuerdas de mí? Por supuesto Gamer Destroyer Tú eres... Eh... Mike Roll PB Gamer Eh... Pero era... Tu ID era algo con referente Al PB Me acuerdo de eso Me acuerdo de eso Me acuerdo de eso De eso sí me puedo acordar muy bien A ver... Vamos por acá Veo que alguien me está disparando Me está siguiendo disparando ¡Ah! Si encima la roba tenía Eh... Dame a host No estoy lag Pero puedes ingresar No hay necesidad de darte el host No, mejor me voy Ya me voy Ya la vi Ya la vi Gm Eh... No ignoras... No ignoré mi saludo Más arriba Ah, ¿en serio? Por fin Con cel nuevo Ahí llego Canox Saludos Para mi Sakura Alias L Bueno Perdóname Perdóname Anderino No había visto Eh... Solo por curiosidad Y de lo que había en el face Me acabo de caer Me acabo de caer Soy Microgamers PB Ahí está Ya me acorré Eh... Sí, sí me acorré A ver Sí me acorré Sí me acorré Por acá veo que Hay dos personas Que están jugando Y me voy por el triple Un triple Casi lo mato Eh... Me sale game data Va a ser ready No carga nada Eh... Está cargando un poquito La primera vez Que contare Garfield Eh... Demora 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 bastante Eh... Pero de ahí en adelante El juego se vuelve tan ligero Que no te consume nada de RAM En realidad Geme Lee lo que escribí Más arriba A ver Eh... Solo Porque me dio curiosidad Que había En el face Ah Te dio curiosidad Lo que habías leído En el face Eh... Con referente a que A ver Vamos a cuadrar esto Porque lo he puesto muy arriba A ver Brasil ¿Qué? Brasil Free 1 Brasil Free 1 Hay solo uno Hay solo un servidor Que dice Brasil 1 Ahorita dentro Dice Ahí está Sala 9 Muy bien Gracias 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 No me había acordado Ponerla en la sala Y casi Estaba pensando Bueno y la sala Me acabo de acordar Que tras un tap También sale la sala Ahí veo Acabo de ver Una persona Que se acaba De... Muy bien No está No está ahí No está ahí No está ahí No está ahí Ya la vi Ya la vi La vi Ah Qué buena No está ahí No está ahí No está ahí No está ahí